Ay, qué calor, ¿qué hago con esto? Ay, hombre, estoy que meto esto. Ay, qué calor, ¿qué hago con esto? Ay, hombre, estoy que meto esto. El calor de Medellín a mí me está haciendo daño. Me mantengo sin camisa, en pelota y en el baño. Y tengo yo que decir qué fenómeno molesto. Señores, yo estoy aquí, estoy, estoy que meto esto. Ay, qué calor, ¿qué hago con esto? Ay, hombre, estoy que meto esto. Ay, qué calor, ¿qué hago con esto? Ay, hombre, estoy que meto esto. En la noche yo no duermo, me mantengo trasnochado. Y cada que me levanto, con el hundillo sudado. Ave María, por Dios. Dios mío, qué sudadera. El calor está tan berraco, que está que quema madera. El calor está tan berraco, que 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 está tan berraco. Gracias.